El despelote. El despelote. Ok, ¿por qué, diablo, te hiciste una fila bien larga alguna vez en tu vida? Yo creo que para inauguraciones de cosas uno hace fila. Yo me acuerdo una vez cuando Puerto Rico recibió el primer Krispy Kreme. Sí. ¡Diablo! Esa fila era bien larga. Yo me acuerdo que el primer Krispy Kreme de Puerto Rico abrió en Caguas, Puerto Rico. Y la inauguración la hicimos nosotros. El despelote la hizo porque el despelote, antes que abriera el Krispy Kreme, nosotros hablábamos mucho de Krispy Kreme en el aire. Y ellos nos contrataron a nosotros. Nosotros cortamos la cinta del primer Krispy Kreme de Puerto Rico en Caguas, en Plaza Centro. Y la fila era... Era ridícula. Yo la única fila que me he tenido que mamar ha sido para echar gasolina en María y yo no me hago filas así porque así. Tú tienes gente que tenga filas. Sí, sobre todo. Yo nunca te he visto en una fila. No te he visto en una fila. Sí, porque no hago filas. En la fila de los parques en Disney. Exacto, no es porque no me gusta. O sea, me tiene que encantar para lo que voy para yo hacer más filas. Es peor que a nadie le gusta la fila. Pero hay gente que se raspa una fila cuando van a vender, por ejemplo, antes, en los 80 y los 90, cuando salía una producción de un artista o, por ejemplo, cuando un artista llegaba a un in-store a hacer los audios de los autógrafos. Sí, claro. Sí, hay gente que... Obviamente que tener ese contacto con esa persona favorita para ellos es brutal. Si tú lo tuvieras con alguien que te gustaría, harías la fila, pienso yo. Uno la haría. La fila, cuando están vendiendo tenis nuevos, que salen tenis de lanzamiento, la fila que se forman frente a las tiendas de tenis. ¿Cuál es la fila más larga que tú has hecho en tu vida? 7, 8, 7, 6, 2, 2, 94, 70. Sabemos que en las emergencias uno hace filas porque obviamente... Sí, porque no hay break. Eso, pero para el que no hace emergencia, porque imagínate, el hielo, eso es normal. Pero... Tú dijiste fila, porque yo te dije la fila que yo... No, no, yo te estoy criticando tú, tu anécdota. No, no, me estás criticando, me estás boicoteando mi fila. Lo que pasa es que si nos vamos por esa línea, nos vamos... ¿Qué es todo el boricuacho, esa fila? Nos vamos en tragedia. ¡Ay, la fila de gasolina! No, no, para divertirnos, porque si no, imagínate tú. 7, 8, 7, 6, 2, 2, 94, 70. ¿Cuál es la fila que tú dices, hermano? Y no me dolió. Por ejemplo, en Puerto Rico, Bad Bunny ha querido revivir las filas estas de... Para la boletería de los conciertos. Sí. Y la gente se raspaba las filas esas dos días antes, tres días antes, para la fila en Estados Unidos, Taylor Swift, por ejemplo. Ahí sí que la gente se ha raspado las filas de dos días, una semana antes, para... La gente de Bad Bunny, de casetas y todo, del día antes. Sí, exacto. No te vayas lejos, vamos al nuestro, ¿verdad? Sí, por el bien brutal. Está brutal, aquí no vamos en PR. Por eso es lo que estaba comentando, que en Puerto Rico, Bad Bunny trajo esa modalidad de nuevo, porque realmente los boletos hoy en día se venden en digital. Eso te iba a decir. Pero él los quiso vender en boletería. Sí, pero la gente está brutal, porque aunque esté en digital, son como los viejoncos. Pero te voy a hacer una cosa. Que quieren tener el tique en la mano, como yo. Mira, yo que trabajé en tiendas, que hacían los midnight de los videojuegos y la gente hacía filas horas antes. De verdad. Estamos hablando tres, cuatro, cinco horas antes. Tienes que hacer un tecato de eso para tú hacerlo. Sí, pero tú sabes que la ventaja de esa fila es que muchas personas no interactúan quizás con otra gente, tienen los mismos gustos. Claro. Y estas cosas con juegos, películas y todo eso, la gente se unía por ahí. Yo hice una fila para Revenge of the Sith, que fue la tercera película de las preguelas de Star Wars. Sí, sí, sí. En Los Ángeles, en Santa Mónica. Y nosotros llegamos allí como a las tres de la tarde, la película era para Midnight. O sea, hicimos como nueve horas de fila. D.H. Tú sabes, yo hice una fila bien light una vez para Titanic. También. En el 90 y... ¿Cuánto fue de Titanic? ¿97, por ejemplo? Algo así, más o menos. Es el Titanic. Sí. Fue en el 2005 la que yo te digo. ¿De verdad? El 2005, sí. Aquí está Mari, es de Puerto Rico. ¿Cuál es la fila más grande? Esa fila que tú dijiste, yo nunca olvidé de esa fila. Cuéntanos, Mari. Cuando abrió... Buenos días, Corillo. Buenos días. Cuando abrió el primer ride de Harry Potter. D.H. Fue una fila de casi cuatro horas. ¡Y a rayos! Me faltaban como veinte o treinta personas para... Ya, porque la acogida es de afuera, del carajo por allá. Eso es, es lejos. Ya cuando faltaban como veinte o treinta personas, nos dijeron que había un problema, que dijimos que se iba a tardar como una hora en repararla. ¡Y a rayos! Nosotros nos quedamos esa otra... Sí, ese es el ride de la escoba, ¿verdad? El que tiene la escobita, que es como un simulador. El primer, el primer, el primer, el primer ride que salió de Harry Potter. Chacho, a mí me dicen que están reparando algo y yo así mismo me voy. Porque tú vas a ser el conejillo de India. De la reparación. Tranquilo, que estamos reparando lo que son... Los frenos. Los frenos. Yo me voy. Estamos reparando la pieza que aguanta eso en el aire. Chacho, ya dice. Sí, pero yo creo que ese ride... Me pasó lo mismo, pero ese ride... Siempre ha dado como que un poquito de problema, porque yo recuerdo que cuando yo me monté en ese ride, a mitad del ride se detuvo el ride. Y nos quedamos ahí. A mí me pasó una vez también. Sí. A mí me pasó una vez y se apagó todo el video y el ride siguió solo. Deja de verla. Con las luces prendidas sin video. D-H. Oye, Madeline, ¿y cuál es la fila más larga que tú has hecho? Cuéntanos, Madeline. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, pues yo creo que la fila más larga que he hecho era para la venta de madrugador. Toy Story. Toy Story es un aparato para la tienda de juguetes. Ah, Toys R Us. Ah, Toys R Us. D-H, por los hijos, lo que uno hace, mami. Sí, sí, así mismo. Me voy a preguntar que yo no sabía qué quería comprar. Exacto. Hice esa fila larguísima por muchísimo tiempo, pero nada, uno se la disfrutó en esos momentos. Sí, más. Exacto. Y volvemos a lo mismo. Uno por los hijos, a veces hace cosas que ni por ti harías. Porque a lo mejor si era Pati, tú decías, chacha, yo vengo otro día. Exacto, exacto, exacto. Fuera la fila más larga que has hecho, ahí está María, de Puerto Rico. María, estaba María. Vámonos entonces con Mari, de Puerto Rico. Mari, buenos días, Mari. Hola, buenos días. Buenos días. Y tú, ¿qué fila te has raspado así en la lía? Cuéntanos. Mira, cuando el Choliceo abrió, al principio, que no sabíamos cómo era la organización tan espectacular que ellos tienen de por sí. Todo Puerto Rico, cuando vino la WWE, ¿te acuerdas? La lucha libre, la primera vez que vino a Puerto Rico. Nosotros hicimos un filón. Estoy hablando, todo Puerto Rico estaba en una fila inmensa de horas, bajo un diluvio. Y cuando abrieron las puertas para nosotros entrar, se fue tan rápido que nosotros dijimos, pero ¿y qué pasó aquí? Y era que ellos tenían una organización tan espectacular que nosotros no teníamos que haber hecho esa fila. Ah, ok. Sí, que estaba todo organizado y realmente no hacía falta. Hiciste una fila innecesaria, exacto. Una fila innecesaria. La gente esperando ahí para entrar a ver la WWE, ya tú sabes. Ay, señor. Con su vela, con lo que le gusta. Ahí está Yamil de Puerto Rico. Yamil, ¿qué fila hiciste ahí una vez? Nunca olvidé de esa fila. Buenos días, mi gente. Buenos días. Líder, mira, yo había hecho una fila y en verdad yo ni la quería hacer por culpa de mi madre, de un Black Friday que más rayo parte ese día. Lo recuerdas con mucha alegría. Sí, no, muy feliz, muy feliz, demasiado. Qué emoción en mi corazón. Pero fue por tu madre la que te parió. Olvídate de eso, hombre. ¿Qué te mandó a buscar tu mamá? ¿Qué te mandó a buscar? A las dos semanas, un televisor. A las dos semanas estaba el televisor en especial más barato que el Black Friday. Ay, no. ¿Cuánto estuviste en la fila, papi? Y sin fila. Tuve en la fila tres horas y media. Ay. Y brincaste en vallas, escupiste a dos o tres. O sea, por eso es parte de... Eso fue en Walmart, en Walmart de allí de Escorial. ¿Eh? ¿En Walmart? Ah, pero es que Walmart es más rápido. Walmart es más lento, Walmart. Pero Walmart es más rápido. Sí, allí me hacen, ese es que es Walmart, me hacen esperar allí, ¿me entiendes? Te ha hecho a irle ahí, papi. Esa gente de Walmart. No, pero yo... Eso no huele a Funai, ¿oíste? Sí, no. Eso no huele a las televisoras de Funai, eso. Pero o sea, ¿dónde? Eso es lento. En Walmart son rápidos. En Walmart son más lentos. Una compañía pequeña. Dímelo, Walmart. All right, vámonos con... Yache. Naomi de Puerto Rico. Naomi, vamos a ver. Naomi, Naomi, ¿cómo va? ¿Cuál es la fila más grande que tú has hecho, Naomi? Hola, buen día. Buen día, mami. Se van a morir de la risa, pero no me importa. Hice fila... Hice fila dos días en el Irán Biddon para Plan 8. Para Plan 8, para unos préstamos de residencias. No, para los vouchers de Plan 8. Esa fue tu fila más larga, ¿no? Pero es que ese justo es innecesario. ¿Dos días? Dos días. Pero dos días está brutal. Pero lograste escuchar, mami. Claro. Yo estoy guardado con mi voucher. Ay, amén, amén. Para la gente que no entienda, los latinos, que no entiendan eso, era un Plan 8, una audiencia federal, pero ¿cuánto era dinero que era? No, era para darte el voucher, para entrar al programa de Plan 8, para que tuvieras Plan 8. Era un pase para el programa. ¿Y eso es para que tengas tu residencia hoy día? Exacto. Ah, ok. Exacto. Esta ayuda te paga la renta. Ah, brutal. Te acuerdas a tu ingreso. Vale la pena. Te acuerdas a tu ingreso, sí. Y entregaba los vouchers lunes a las 8 de la mañana y se empezaron a hacer fila desde viernes en la noche y yo dije, pues arranco para allá, desde viernes en la noche hasta el lunes a las 8 de la mañana que abrieron los portones. O sea, ¿tú no pagas casa hoy día? ¿Tú no pagas casa? Sí pago, pero de acuerdo a mis ingresos de mi trabajo. Sí, eso es un paro, eso es el Plan 8, ¿verdad? El que lo tiene, Chacho, está. Un mes ante la fila. Dios lo vino a ver. Sí, sí. Un mes ante la fila. Yo hago, Chacho, y yo también. Ahí sí que me agarraba 100%. Sí, si tuviéramos ese privilegio, Chacho, de rodillas. Yo llevo el bultito con la cantimplora y nos quedamos allí acampando. Duro. Pero hay mujeres que la hacen hasta preñate. Tengo una amiguita mía que me envió aquí y me hizo, Chacho, yo hice esa fila dos días igual que la amiga que acabo de llamar, embarazada. ¿Qué? Está cañón. Nadie la coló. Nadie la coló, nadie la quiso colar. Nadie la va a colar. Se supone que la cuelan. Se supone, sí. Ahí está Luis de Puerto Rico. Luis, good morning, Luis. Légalo, me despelosquí. ¿Qué pasa, mani? ¿Qué pasa, cuérete? Vamos a ver, cuérete. Yo hice dos megafilas. La primera fue en el concierto que se hizo en el Choli, que fue de Arios P. Wagon con Firehouse y John Wayne, que estuvo buenísimo. Ahí me tuve que mamar casi una hora y media la pilota bajo lluvia. Y la segunda fue cuando trajeron a Galaxileña para las salas de América. Ahí yo estuve casi dos horas y media cuando abrieron por primera vez, chupándome esa fila de madre para solamente poder jugar más que una hora de bowling, porque después había echado un problema ahí, que no sé qué fue, qué revolu que hubo. Pero nada, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Cada cual hace la fila por lo que le gusta, hombre. Angelique de Puerto Rico. Good morning, Angelique. ¿Qué pasa, Tocaya? Buenos días, buenos días. Buenos días. Mira, esto sí es extremo. Mi hijo tenía un proyecto de Roberto Clemente, de educación física. Ajá. Y uno como mamá quiere hacer un bótate. Pues en Arroyo, una vez, un familiar de Roberto Clemente, yo no me acuerdo si era ella. Y hijo, yo no me acuerdo quién era, que el tipo ni de español hablaba. Y iba a entregar almuerzo. Y yo le dije a mi hijo, pues mira, vamos a ir a hacer la fila, porque esa fila es para nos tiramos, te tiran la foto y te la pongo en el proyecto cuatro horas haciendo esa fila. Y que para que yo quería ir mucho, lo que queríamos era la foto con el tipo. Y después, brutal, le quedó espectacular y todo. Y la maestra me dijo, ah, sí, él a veces anda por ahí. No fue como que... Sí, como que no me impresiona la foto. Ajá, y nosotros ahí, ah, bueno, pero es de Roberto Clemente, o sea, todo el mundo en realidad iba por él y todo. Y la maestra, ah, sí, yo lo conozco y yo acá como que... Es que sí, yo soy de maestra esa, esa es mis carnes puerca, ¿verdad? Sí. Bueno, ya mis carnes puerca. Los favoritos de la gente con orejas. O sea, todo el mundo. Rocky, Burbu y Gigi.